El nuevo pico y placa en Bogotá de 15 horas al día tiene en jaque a muchas personas y muchos están pensando en adquirir una motocicleta para poder sobrellevar esta situación. Si tú estás pensando en hacer esto, quédate en este video porque te voy a explicar las 5 cosas que deberías tener en cuenta a la hora de comprar una moto usada. La motocicleta Una moto usada siempre va a tener un pasado que no vamos a conocer porque la moto nos habla, pero el que realmente nos va a decir qué pasó con ella o cómo ha sido su mantenimiento es el dueño. Así que lo más importante es hacer las preguntas correctas a la hora de adquirirla y estudiar las respuestas del vendedor. Esta moto tiene bastantes rayones y un par de golpes ahí adelante y eso cómo le pasó. Pues este golpe no fue un golpe, ni una caída, fue que un carro le pegó cuando estaba echando hacia atrás y pues esos rayones, pues no, yo creo que eran como del anterior dueño. Hay dos clases de motociclistas, los que no se han caído y los que nos hemos caído. Todos en algún momento nos vamos a caer saliendo del parqueadero, parqueando de la manera más tonta. Así que si la persona que te está vendiendo la moto en una pregunta tan sencilla, cuando ves un rayón, no es capaz de decirte la verdad, pues desconfía de todas las preguntas que siguen de adelante porque vas a tener que indagar por los papeles de la motocicleta, vas a tener que indagar por el mantenimiento de la misma. Así que crear esa relación de confianza y analizar muy bien las actitudes del vendedor de la motocicleta son fundamentales para que sepas si es o no es una buena compra. Lo segundo que tienes que hacer es encender la motocicleta, ver el estado de los testigos, escucharla, sentirla un poco. Ojalá cuando la moto esté en frío, que ahí es cuando vamos a tener problemas de encendido, cuando vamos a saber si la moto está bien afinadita. Lo siguiente que tienes que hacer es darle una inspección visual a la motocicleta, es obvio, pero ahí vas a tener que analizar un poquito más qué cosas tiene la moto. Por ejemplo, puedes revisar rápidamente los rines y darte cuenta de si tiene golpes o no. Puedes mirar el estado de las llantas. Unas llantas baratas en una moto de alto cilindraje indican que el dueño está mal de presupuesto y eso indicaría que no ha hecho correctamente los mantenimientos a la misma. El estado general de la cadena, si se encuentra bien lubricada, si está correctamente tensionada. Revisar de pronto si encuentras algún ruido extraño al mover la rueda trasera. Mirar, por ejemplo, la fecha de fabricación de las ruedas que tienes instaladas. Si son ruedas muy viejas, si son ruedas nuevas, si el desgaste en ellas es irregular, si por ejemplo la tiene plana en el centro y nueva en los laterales. Quiere decir que ha tenido un uso urbano bastante fuerte. Pregúntale por el mantenimiento que ha tenido, cada cuánto le está cambiando el aceite, qué marca de aceite le está colocando. Un dueño que te conteste, no me acuerdo, si no tiene una carpeta o no tiene una factura en donde esté la marca del aceite, donde puedas tener esa información, desconfía. Quiere decir que tal vez es un usuario que no ha sido muy juicioso con el mantenimiento de su motocicleta. O si te contesta que él mismo ha sido el que le ha hecho el mantenimiento, pues perfecto, puedes mostrarme cuál es el aceite que le estás montando, déjame ver. Ese tipo de preguntas son las que te indicarían si la moto ha sido bien mantenida. La cuarta cosa que tienes que hacer para comprar tu motocicleta usada es sentirla. Y la única manera es conduciéndola. Porque solo así vas a poder escuchar ruidos que surjan en la suspensión, en el kit de arrastre, en el motor, en la caja de velocidades. Es imposible que esos ruidos salgan con la moto quieta en esta posición. Claramente se han aprovechado muchos ladrones y han robado motocicletas en esta parte del proceso de compra. Así que debes crear confianza con el vendedor de la misma. Hacer la prueba en un lugar cerrado. Dejar a tu acompañante si vienes en vehículo. Entrégale las llaves de tu vehículo al vendedor de la moto. Crea ese vínculo de confianza para que así te permitan poderla conducir. Porque solo así vas a saber si es la moto cómoda para ti, si tiene una buena posición de manejo, si tiene ruidos extraños, que es lo más importante. Ahí, en ese proceso de andarla, vas a sentir todos los beneficios o las cosas que te puedan hacer pensar que esa moto no es para ti. En esos momentos, si sientes algo que está fuera de lo normal, desiste de la compra. Siempre hay una vocecita que nos está diciendo si esto es o no es lo que nos conviene. Escúchala. En esta parte, volvemos a hacer otra inspección. Y esta es la inspección más importante. Porque aquí, con el motor caliente, ya podemos observar ciertos elementos que no habíamos visto antes en la moto. Podemos buscar fugas de aceite. Fugas de refrigerante en el caso de una moto refrigerada por agua. Podemos buscar corrosión en el chasis. Podemos buscar el número de motor. Ver si no se encuentra golpeado o maltratado, que eso indicaría una regrabación del mismo. O problemas al momento de hacer el traspaso de la motocicleta. Mirar si hay tornillería faltante, si hay elementos o partes sueltas. Podemos revisar los niveles, niveles de refrigerante, niveles del líquido de frenos trasero. Podemos revisar nuevamente el número de chasis que se encuentra normalmente en esta parte. Verificar si está bien, si no está corroído. Podemos buscar cables, elementos sueltos, cosas que estén fuera de posición. Esta inspección, esta última inspección, es la más importante porque va a poner nervioso al vendedor. Y te va a colocar en una posición de poder. Una posición en la que vas a poder negociar e incluso hacer una mejor oferta económica. Así que es fundamental que la hagas. Recuerda, no tienes claro que estás buscando, pero puedes encontrar elementos que te indiquen el estado general de la moto y que te permitan hacer una mejor compra o una mejor elección de la moto. Si después de haber ejecutado ese quinto paso, sientes que es la moto que quieres comprar, pues estás en una posición de poder con respecto al vendedor. Porque ahora conoces la máquina, conoces todos los elementos o cosas que tal vez no estén en su correcto lugar. Ya tienes claro qué cosas puedes argumentar para obtener tal vez un mejor precio. Así que aquí es donde haces una contraoferta. Pero solo porque estás seguro de que es la máquina que quieres comprar y que la estás comprando con la razón, no con el corazón. Y aquí viene la dolorosa anécdota final. Esta moto la compré hace cuatro años, 2018. En ese momento, esta moto tenía 35.000 kilómetros aproximadamente, menos, 30.000. Era una modelo 2010. Ocho años de tener la motocicleta y solo 30.000 kilómetros, la moto no había sido andada. Yo juraba que el kilometraje lo era todo. Y ya tenía experiencia con la Serviteca. ¿Por qué? La compré con el corazón, no con la razón. No me dejaron andarla. La vi con seis exploradoras divinas. Tenía maletas laterales. Maletas que después me daría cuenta de que eran diminutas y no servían para nada. Seis exploradoras que causaron que la corona y la bobina se recargaran y tuviera que comprarle una corona y una bobina nueva. Había tenido tan poco kilometraje la moto y había durado varios años quieta, parada completamente, que cuando la llevé del sitio de compra, donde ya la había pagado, a mi apartamento, en un transcurso de tres kilómetros, la bomba del freno trasero se había quedado pegada y había empezado a gotear líquido de frenos. Tenía que comprar la bomba porque no se podía arreglar. Llevaba tanto tiempo quieto el motor que los sellos de las válvulas se habían cristalizado y la moto consumía aceite si yo la aceleraba por encima de 5.000 revoluciones por minuto. Por lo menos en 5.000 kilómetros se comía casi litro y medio de aceite. Entonces, como te digo, el kilometraje no lo es todo, porque en mi caso era una moto que tenía muy poco kilometraje, pero había durado tanto tiempo quieta y le habían hecho tan poco mantenimiento que la moto tenía muchos problemas por falta de mantenimiento, porque el tiempo también las daña. Que una motocicleta que puede llegar a tener 100.000 kilómetros, pero el piloto ha sido súper juicioso y minucioso con el mantenimiento, está en un mejor estado que una moto de 30 o 40.000 kilómetros con un perverso mantenimiento. Y de nuevo te lo digo, yo compré esta moto con el corazón, no con la razón, y eso me costó mucho dinero. Y para todas esas personas que vieron este video y quieren más, y quieren aprender realmente qué es lo que se debe revisar en una motocicleta, solo enfocado a revisar que la rueda delantera, que el rin, que ta, 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 pues vamos a hacer un segundo video, y ese video va a salir la próxima semana, en donde le vamos a dar explicación específica de qué revisar en una motocicleta usada, desde la punta hasta la cola. Y bueno amigos, este fue nuestro primer video del 2022. Surgió porque mucha gente está pensando en comprar motocicleta y unirse a este apasionante mundo de las dos ruedas. Si tú eres uno de ellos, tienes que darle suscribirte a este canal, darle click a la campanita, porque el conocimiento es de todos. Así que nos vemos para la próxima. Compártelo con tus amigos, con todos aquellos que estén pensando en comprar moto. Nos vemos hasta la próxima.